Bueno, colega, vamos seguimos avanzando con la música bonita. Vamos a enviar temas, temas llegadores para todos ustedes, compadre. Esperar lo que se pase de una noche bien agradable por aquí en compañía de todos ustedes. En nombre del señor Frank Carderón, por aquí el dueño del Sinaloeste. ¡Siempre venidos, compras! Por ahí, este, se pasa de hoy y siempre. En Sinaloeste de la noche, Polaski. Gracias por allá el ingeniero, por ahí, gracias. Es mucho bonito. Nos agotamos un temita por ahí y se lo dedicamos a todos ustedes, hombre. Nos agotamos a bailar al centro de la pista para que lo disfruten más o menos. Pido que cuando yo muera, no me lloren, por favor. Amigos y padeales, cántenmela por favor. Amigos y padeales, cántenmela por favor. Amigos y padeales, cántenmela por favor. Irán y padeales, cántenmela por favor. Salud. Y un día salário, dispensando más. ¡Vamos! 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 ¡Viva y el ciclo querido! ¡Vuelvo creyendo! ¡Vantando miedo! ¡Ves un bebé con patada! ¡Vantando el pecado! ¡Vantando el pecado! ¡Veinte mujeres hermosas! ¡Apantión para la piedad! ¡Veinte mujeres hermosas! 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 Yo nacido de mi voz, el santo yo va a ser mi dedo